Pero bueno, Ardenisa, ¿qué haces tú por aquí? Si has llegado antes que yo. Oye, Cris, que me matas de un susto, por favor. Pero te voy a contar el por qué. Bueno, para empezar, Cris, no he podido pegar el ojo en toda la noche. Uno, porque decidí echarme unas partidicas en mi app de pleuzu.es y segundo, porque seguido de eso me puse a mirar la cantidad de fotos que me he tomado en Las Vegas. Porque he estado en Las Vegas, ¿eh? Nada más y nada menos que conociendo el casino más alto del mundo, chica. Maravillosa, ¿te puedes creer eso? Y como estaba tan divina, tan espectacular, como puedes ver, dije, venga, chica, vámonos de una vez y esperamos a Cris bien tempranico en el teatro. Ya, ya, pero yo tengo una pregunta. ¿Quién te ha abierto el teatro? Ya te lo voy a contar también. Tú sabes que una diva como yo, de este talante, tiene sus contactillos. Así que conseguí que el portero me abriera la puerta solo a mí, a este cuerpecito. Madre mía, Ardenisa. O sea, qué bien te lo montas, de verdad, te lo montas muy bien, demasiado bien. Y bueno, ¿qué te parece, ya que estamos aquí nosotras? Si adentramos un poquito lo que veremos en el programa de hoy. Pero, por favor, Cristina, yo estoy súper ansiosa de conocer qué cosas maravillosas traemos esta noche. Así que, por favor, sin más preámbulo... Sí, sí, te voy a contar lo que vamos a ver. Sí, exactamente, dos de nuestras mejores slots con grandes botes dentro de cada juego. Además, también veremos dos ruletas fantásticas con un blackjack también, aparte. Y conoceremos la función hot or cold. Ya la habéis visto en otros programas, sí, pero la vamos a refrescar. Porque tenemos tantas funciones distintas y, además, más de 1.800 juegos disponibles para jugar, para divertiros. Y no solo eso, sino que cada semana añadimos nuevos juegos. Así que, regístrate ahora mismo y, una vez acabes el registro, deposita y verifica la cuenta. Y ya lo tendrías, es que es súper fácil, así podrás empezar a jugar con nosotras. ¿Qué te parece si arrancamos? Arrancamos de una vez, Cristina. Sin más preámbulo, ahora sí que sí, que empieza la diversión en Play It's Unice. ¡Siente la diversión! Y continuamos en nuestra ocasión online, playyuzu.es, porque vamos a registrarnos. Claro que sí, porque es fácil y sencillo, como todo lo que hacemos en Play It's Unice. A lo mejor te preguntas, bueno, Cristina, pero sí, sí, es fácil, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues vamos paso por paso y así directamente ya sabrás cómo hacerlo. Primero de todo, entra en nuestro ocasión online, playyuzu.es, y coge lo que tengas, el dispositivo que tengas cerca. Verás en el inicio un botoncito que pone Únete ahora, de color amarillo. Le damos a ese botón. Pero todo esto también lo puedes hacer, ¿cómo? Con el QR que aparece en pantalla. Así que escánealo y directamente te va al link del registro. Una vez estamos dentro, vemos diferentes pasos, que son súper rápidos, ya veréis. El primero, el número del DNI, le damos al botón verde de continuar. El siguiente es la nacionalidad, el nombre completo, primer apellido, segundo apellido y fecha de nacimiento. Estos datos, igual como salen en vuestro DNI, damos al botón verde de continuar. Después tenemos la dirección, el código postal, localidad y provincia. Y después también el botón verde de continuar. Y último paso, último paso tenemos directamente el correo electrónico y el teléfono de contacto. Importante, aquí hay que ser muy creativos. Siempre os lo digo, pero es que es verdad. Hay que ser muy creativos. Por ejemplo, yo podría poner el nombre de Pantera Rosa, porque voy toda de rosa. Pues mira, ponemos ese nombre y contraseña, importante. Aceptamos el término y condiciones y también que sois mayores de 18 años, importantísimo. Y ahora sí, ya podemos empezar a jugar. Esto también lo podéis hacer, ¿cómo? Con la aplicación, porque tenemos una aplicación disponible de playuzu.es que la puedes descargar en tu dispositivo. Por eso mismo, tenemos el QR por aquí, así que escánealo y directamente la tienes en tu móvil. Y una vez te hagas el registro, ya podrás hacer tu primer depósito. Es que es muy, muy fácil, ¿eh? Pero eso sí, si quieres disfrutar de toda la experiencia UZU y de toda la sección de juegos que tenemos, verifica la cuenta. ¿Cómo hacerlo? Añadiendo tu documento de identidad. Y ya lo tendrías, ya podrías disfrutar. Eso sí, de forma responsable, como todo lo que hacemos. Podrás empezar a jugar a partir de 10 céntimos de euro. Bueno, 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 ¿eh? ¡Qué maravilla! Pero bueno, ahora sí, nos vamos directamente a la bola rápida. La que va más rápida de todos, no sé si vais rápido vosotros, pero bueno, vamos a ello, a esta ruleta fantástica. Bueno, damas y caballeros, Cristina, ¿qué te parece si jugamos a un juego que a mí realmente me tiene enamorada? Es nada más y nada menos que la ruleta bola rápida, por favor. Cuéntanos un poco más sobre la ruleta bola rápida. Me parece muy bien, porque sí que es verdad que lo que queremos es ir un poco rápido, eso sí, de forma responsable, cómo no. Y bueno, es una variante de la ruleta europea, que puedes hacer más partidas en el mismo rango de tiempo para conseguir más ganancias. Es una ruleta en vivo. ¿Por qué en vivo? Porque es en tiempo real, donde nos acompaña un croupier, un croupier fantástico, que directamente nos va lanzando, nos va diciendo el número que va saliendo. Tenemos ahí, mira, mira, si es que ya lo vemos. A ver, qué me giro, qué me giro. A ver. Tírate para verlo. Madre mía. Mira, aquí tenemos, podemos empezar, por ejemplo, con las apuestas de un euro y hacemos la apuesta, las apuestas más sencillitas, que son fuera del tapete, que son rojo, negro, par, impar, falta o pasa, y hemos hecho a rojos. Para empezar la noche. Aquí tenemos que ir rápido, ¿eh? Sí, tenemos que ir muy rápido. Vale, muy bien. Eso sí, si queréis pensar un poquito antes la apuesta, pues perfecto. 31 ha salido, negro, impar, tercera docena, primera columna. Muy bien, venga. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué hacemos? Artemisa. Venga. No, no, es que no hay mucho tiempo, la verdad. Un pleno, venga. 20. 20, 20 a pleno y también la primera docena. Y la primera docena, ¿qué es? Lo que coge, pues, 12 números del tapete. A ver si tenemos suerte. A ver, a ver, a ver. Dino, mira, bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, madre mía. Qué mirada. Oye, qué coqueto. Te lo juro es que me sentí un poco intimidada. Ay, me sonrojo, ¿eh? Ay, qué me río. Bueno, la prometo, bueno. Bueno, no vuelvo al número 36. 36, rojo, pan, tercera docena, tercera columna. Muy bien, qué maravilla. Bueno, la siguiente apuesta, ¿qué te parece? Apuesta azul, recomiendame. Venga, la hace dentro del tapete. Ahora subimos un poquito la dificultad. 28, 32, ya no nos ha dado tiempo. Después lo hacemos. Ah, mira, mira, es que mis compañeros ya han hecho negros, ¿eh? Ya han cogido negros. Antes hemos hecho rojos, ahora negros. Directamente. A ver qué hacemos, ¿eh? Ya sabéis. Hacemos, sacamos una sonrisa del croupier, porque lo veo muy serio, ¿no? Bueno. Está como muy serio. Bueno, ya se animará. 24. Ha salido 24. Venga, apuestas de 50 céntimos, que es la apuesta mínima, y vamos a hacerlo, por ejemplo, al tercio. Que ya sabéis que tenemos la ruleta fuera, en la parte derecha, y podemos jugar a los vecinos del cero, a los huérfanos o el tercio, ¿vale? Son varios números los que engloban estos grupos según la disposición de la ruleta. Ahí quedan marcados todos los que hemos cogido, ¿de acuerdo? A ver qué sale. Es importante, Cris, que si tú que estás ahí en casa quieres divertirte, pasarlo así espectacular como lo estamos pasando nosotros, por favor, ir ya corriendo. Registraros en playoutube.es, entre simples y sencillos pasos, Cris. Así es, ¿no? Es que es súper fácil y sencillo. Regístrate ahora. Puedes coger directamente tu teléfono y si quieres, descárgate la aplicación. Hombre, es que es muy fácil. Desde tu teléfono ya puedes estar jugando, puedes estar, de verdad, eso sí, de forma responsable. Puedes estar jugando y a lo mejor hasta tienes un compañero o compañera cerca, y bueno, estáis ahí también jugándolos, ¿no? Te cambian ideas, apuestas, como nosotros. Justo te iba a decir eso. Oye, que me lees la mente. Qué conexión, mira qué conexión tenemos, Cris. Bueno, 16 ha salido, rojo, par, segunda, docena, primera columna. Muy bien, venga, rapidísimo. Hacemos otra apuesta, venga, ¿cuál es? Otro, quiero una transversal también, recomiéndame tú. Transversal, 13-15, es lo primero que me ha venido a la cabeza, 13-15. Y ya está, ah, vale, pues ya está, cerramos. Cerramos, qué gustos hemos ido, ¿eh? Ya os he dicho, bueno, tú también lo has dicho, que esta ruleta es rápida, 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 sola. Aquí no te da tiempo ni de pensar, o sea, esto es como para chute de la lina. A ver, a ver, ha salido el 23, rojo, impar, segunda docena, segunda columna. Muy bien. Bueno, ahora vamos a los números calientes y los fríos. ¿Qué significa eso? Los números calientes son los que ahora han salido más, ¿vale?, recientemente. Y los números fríos, los que menos han salido, pero no pasa nada porque eso puede cambiar. Van cambiando, ¿no? Van cambiando, así que estar atentos. En la producción me dicen mis compañeros, venga, hemos hecho 13, 30, 32 y 35 y 36. Muy bien, vamos a ver, porque ya no vamos. Todos con el 3, ¿no? Todos con el 3, ¿no? Todos con el 3. Sí, todos, 3, 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 3. Vamos a ver qué suerte nos trae el número 3. Además, acuérdate de registrarte, ¿eh? Que puedes hacerlo directamente en playuzu.es y es muy fácil y sencillo. Una vez hagas tu registro, ya directamente ya puedes hacer tu primer depósito. Y si quieres directamente jugar a toda la experiencia UZU, yo te recomiendo, Artemisa también, todos los de Playuzu, que directamente subas tu documento de identidad para verificar la cuenta. ¿Cómo no? Venga, exactamente, sí, sí, importante eso, ¿eh? Eso es lo alcanzado. Hay que encargar la cuenta para quitar ese candadito y tener toda la experiencia UZU como nos encanta. Exacto. Venga, a ver, ¿qué tenemos? Un cuadrado de 4 a 8. También tenemos un caballo de 17, 20, que puede ser vertical o horizontal. 29, 30 también, un caballo. Y una seisena, 31, 36. Muy bien. Venga, vamos subiendo el nivel, ¿eh? Vamos subiendo aquí la temperatura. Porque es verdad que habíamos seleccionado una o dos apuestas dentro del tapete, pero en este caso ya nos hemos ido a cuatro, ¿eh? Apuestas. Vale, exacto. Venga, vamos a ver. Mira, 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 a ver qué tal. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer otra apuesta, de momento. Negro, cuadro 7, 11. Oh, come. Pleno 20 y pleno 36. Decimos pleno 20, ¿eh? Sí. Venga. Los plenos, la verdad es que es la apuesta más arriesgada. Sí, que es verdad que si nos toca, pues directamente 35 por 1 se tiene que multiplicar porque es la mejor pagada. Me encanta. De hecho, es lo que más me gusta, ¿eh? Es lo que más me gusta. Me gusta apostar silla pleno, me fascina. Pero tú empiezas a pleno cuando ya llevas un ratito. Claro, claro. Siempre llevo un ratito. Me encanta mucho porque la misma app tiene una herramienta fabulosa que se llama Mi Guardespaldas, que está siempre súper pendiente de las estadísticas, te hace un resumen de toda la actividad de tu juego. Vamos, es tu asistente personal de juegos. Exacto. Todo esto aquí en PlayZoo.es, todo pensado para ti, para ti. Exactamente. Y es que nuestra aplicación es creativa y disponible para todos, directamente desde cualquier dispositivo que tengas. Descárgatelo. Mira, ha salido el número 13. Mira, abre otra vez. Venga, a otras apuestas. ¿Qué hacemos? Primera docena. Venga, os lo digo yo. Vamos. Segunda columna. Transversal, tal vez, esto 21. ¿Transversal cómo? 21, 21 puede ser, lo he hecho bien. 19, 21. Venga, muy bien. Vale, y ya está. Y no va más porque ya hemos cogido bastantes números, porque como os digo, cuando es las docenas o las columnas, en este caso seleccionamos 12 números. Bastante, ¿eh? Bastante. Así que bueno, vamos a ver qué número sale. De momento sale el 35. Madre mía, negro, impar. Sí, tercera docena y segunda columna. Muy bien. Pues hemos ganado por la segunda columna. Venga, un aplauso. Aprovecho también, Cristina, para que por favor tú me recuerdes a mí, ¿vale? Que a veces se me olvida un poco. Y a todos nuestros telespectadores, los cuatro pilares que tenemos aquí en Played U. Pues mira, os los digo, los cuatro pilares son la transparencia, la facilidad, la diversión y el juego responsable. Siempre, siempre, siempre. Además de que somos un casino 100% transparente, ¿eh? Y ahora, bueno, ya nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Nos vamos a ser fabuloso con esta ruleta. A mí la ruleta es que también me encanta. Tengo mis favoritos que más adelante van a ir descubriendo, pero la ruleta me fascina. Nos vamos directamente a conocer la función hot or cold, así que no os mováis porque os explicamos más cositas. Y aquí seguimos en nuestro casino online playuzu.es porque tenemos los mejores juegos y los mejores consejos. Y además tenemos una función muy buena que es la de hot or cold, calientes y fríos. ¿Eres más de caliente o de frío? ¿Eres de seguir las tendencias o de intentar romperlas? Bueno, sea como sea, yo te cuento cómo funciona esta función porque es muy buena. Los juegos calientes son los que se están pagando más y los juegos fríos son los que menos. ¿Cómo vamos a mostrarlas? Pues, por ejemplo, los calientes los vamos a mostrar con el símbolo de la llama. Y contra más llama haya, pues más estarán pagando y más premios habrán. Y bien, en el caso de los fríos, sí que es verdad que es el contrario. En el caso ese, pues estará más frío el ambiente, no habrá tantos premios y no se ganará pues tanto. Pero, pero, esto puede girarse, puede cambiar porque cada cinco minutos tenéis que refrescar la página porque esto va cambiando. Así que fíjate bien. Tenemos también un apartado de atención al cliente las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y nos comenta Pedro, que está en atención al cliente, que, bueno, una de las preguntas más frecuentes es, ni más ni menos, que cuánto tiempo tardamos en verificar la cuenta una vez subidos los documentos de identidad. A ver, tengo que decir que es lo más rápido posible, lo más rápido posible porque tú queremos que tú tengas toda la experiencia completa de playduzu.es. Así que si tienes cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea, contáctanos, te vamos a ayudar. ¿Vale? Y ahora, ahora sí que sí, y ahora sí que sí, entra Artemisa, que ya está preparadísima. Así que adelante, Artemisa, cuéntanos un poquito la anécdota que tienes preparada. Pues así es, seguimos aquí en nuestro programa tan fabuloso de todas las noches, playduzu.es. Y se preguntarán, ¿por qué tengo este tacón? Pues es nada más y nada menos porque quiero hacerle en honor al casino más alto del mundo. El, a ver, que lo quiero decir bien, el Estratosfer, Vegas, Hotel y Casino. ¡Ay! ¿Cómo se escucha de bien eso? Y os preguntaréis, ¿cómo hice yo eso? ¿Cómo llegué ahí? Bueno, primero, bellísima, como lo podéis ver, monísima. Escogí mi mejor look, mis mejores tacones, por cierto. Y es que, chica, los parajes de Las Vegas me fascinan. Sus vistas, es que fabulosísimo, ¿eh? Bueno, y también porque mi refre, es un secretico que tenía por ahí, porque mi refre me ha conseguido un casino en Las Vegas. Pero bueno, eso es otra historia, ¿eh? Lo importante aquí, es un viaje larguísimo, ¿eh? O sea, de aquí a Las Vegas, madre mía. Lo importante es, y como soy una chica preparada, tengo en mi móvil mi aplicación de playyoutube.es, donde puedo descubrir infinidad de juegos, divertirme, diferentes mesas de blackjack, diferentes ruletas. Bueno, 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 en vivo, ala, ala, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se mueve? Mira, todo esto se mueve aquí. Es que se mueve todo cuando estoy en movimiento, madre mía, y así pasa. Que si tú estás jugando, que si tú estás jugando y se te va la pinza y dices, ay, Dios mío, me pasa de tiempo. No te preocupes, no te preocupes que tenemos una función fabulosa, como lo es mi guardaespaldas, que estás siempre ahí, atento a que mires el resumen de tu juego, las estadísticas, cuánto tiempo has invertido, cuánto has gastado. Así que, por eso, no tienes ningún problema. Porque aquí, en Playzoo, siempre volgamos para que juegues con responsabilidad. Lo importante aquí es que disfrutes. Bueno, en Las Vegas fue toda una experiencia fabulosa. Conocí, creo que, todos los casinos, ¿vale? Lo más importante y lo más fabulosa que me pasó es que me parecía que estaba como en el casino online de Playzoo. O sea, maravilla absoluta. Absoluta. Pero escúchame algo, escúchame algo, Mari. ¿Tú sabes lo alto que estaba eso? Sí, más alto que esto. El estratosfere Vegas Hotel y Casino tiene una torre de 350 metros de altura. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 350 metros de altura. Es que ni los que tienen vértigo le tienen miedo a eso, ¿eh? Ahí superas todo y hasta lo disfrutas al final, chica. Otra cosa importantísima, que tiene también unas vistas importantísimas. Pero venga, todo el strip, todos los edificios. Vamos, vamos. Una fantasía absoluta. Una de las cosas que también me gustó fue que... Ay, es que aquí me parto de risa porque tiene un restaurante giratorio. ¡Oh! Divinísimo. Me pasó algo curiosísimo. Yo pedí unas olivicas, ¿vale? Y dije, me voy a comer una olivica. Estaba en la estación norte del restaurante, ¿vale? Y cuando la olivica iba pasando por aquí, pues yo ya estaba en el Azur. Es que es una completa locura. Pero esperar, esperar, esperar que aquí es donde viene la telica. Ahí también podemos encontrar unas cuatro atracciones fabulosas, grandísimas. Y como ya sabéis que Artemisa es una niña un poco inquieta, pues dije, venga, vamos a probar una. Yo dije, obvio, así divinísimo. Con los tacones. Entonces, chica, me subí, ¿vale? Y la gente sí me miraba como extraño, pero dije, chica, vamos a hacer todo o nada. Como me gusta a mí, a disfrutar. Pues yo iba subiendo y cuando menos pensé, estaba a 260 metros de altura. ¡Ay! Que me muero. Y empezaba. Y cuando empezaba a respirar, yo, Dios mío, esto que es, sentía que se me iba el aire. Y ya cuando estaba en lo alto, en lo alto, que ya no tenía ni idea de dónde estaba, escucho que ¡clac! ¡Pum! Se me escapó el tacón. Se me escapó el tacón desde mil metros de altura. ¿Se pueden creer eso? Sin mi tacón, madre mía. Ahí sí quedé descompuesta y sin novio, como dice mi madre. Bueno, bueno. Cuando bajé, a ver, yo digna, como siempre, yo no dije nada, no miraba a nadie porque estaba un poco avergonzada. Pero yo dije, ay, chica, ya está. Cogí mi tacón, un tacón sí, otro no, y era un poco así. Yo era... Ay, pero me miraba divina. Me miraba divina. Y así es, llegué a Madrid, llegué a Madrid, chica, con un tacón menos, pero con una experiencia, vamos, fantasía absoluta. Como es, las fantasías que vivimos aquí, en PlayYouTube, en PlayYouTube es, donde pasamos unas noches divertidísimas. Ay, es que de la emoción, a veces, mira, eso pasa, esto pasa en los en vivos. Cuando me emociona demasiado es que se me traba la lengua. Pero es que lo que vivía ya, vamos, si tú quieres vivir esto que yo acabo de contarles y muchísimas más aventuras, pues no esperes más, chicas. Entra ya y regístrate en PlayYouTube.es. Bueno, bueno, ¿qué anécdota nos has contado, Artemisa, de Las Vegas, eh? Bueno, yo de verdad. Y ahora nos vamos directamente al American Blackjack Turbo, porque este juego sí que es verdad que lo podéis encontrar en nuestro casino online, PlayYouTube.es. ¿Qué te parece si empezamos a jugar? Pero por favor, Cristina, de hecho, el American Blackjack es de los juegos que más me gusta, así que, por favor, no digamos nada más y explícanoslo jugando. Sí, es que yo ya lo sé, que a ti te gusta mucho, porque antes ya me lo has contado. Oye, yo ya tengo ganas de jugar a la American Blackjack. Ay, sí, es que me encanta, ¿eh? Oye, y a nuestra jefe también le encanta, ¿eh? Sí, me pasa. Y un saludo aquí para nuestra jefe, que ya por fin estamos jugando la American Blackjack Turbo. Es verdad. Mucha razón. Mira, a ver, tenemos en este caso tres manos, ¿de acuerdo? Para apostar. Sí que es verdad que podemos apostar a una, dos o tres, dependiendo. Y el objetivo del Blackjack es llegar a 21 sin pasarnos. Si llegamos a 21, perfecto. Si no llegamos, pues bueno, a lo mejor podemos ganar, ¿eh? No se sabe. El croupier es nuestro rival. Eso quiere decir que lo tenemos que intentar ganar como sea. Y, importante, se tiene que plantar en 17 el croupier. Importante. Que ya lo sabes. Es vital, sí. Eso a mí me encanta porque siempre tenemos ahí como más posibilidades de que ganemos nosotras. Por ejemplo, Artemisa, la parte de derecha, ¿qué te parece? ¿La cogemos para ti? Por favor. Venga, muy bien. Y la de la izquierda para mí. No sé, pues me gusta más la izquierda también a mí. Bueno, pero creo que hemos repetido ya en programas. Yo la derecha y le cierro. Venga, me voy yo con la izquierda y tú con la derecha. ¿Qué te parece? Un cambio. Por favor. Vale. Pues el croupier tiene un 7. Eso significa que, bueno, a lo mejor puede ser que le salga o no le salga. No lo sé. Pero de momento, como tiene un número bajito, a lo mejor podemos ganar, ¿eh? En mi caso me ha quedado la derecha, ¿eh? Producción, me ha quedado la derecha. 12, pedimos carta. Pedimos carta. 22, me he pasado. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver, Artemisa. Tienes 17. Adivinar qué voy a hacer, Cris. Mira, así como estoy, plantadica. Me planto. A ver, es verdad que 17... Mira, has empatado con el croupier. Es verdad que el 17, hombre, es importante a lo mejor no pedir por si acaso, porque a lo mejor nos pasamos. Es un número bastante prudencial, ¿no? Ya, ya, ya. Así que has hecho bien porque has empatado con el croupier. Vamos con otra mano. ¿Qué te parece? Fenomenal. A ver, vamos. Ahí podéis hacer las apuestas, ¿eh? Podéis poner un euro, lo que queráis. En este caso hacemos con un euro. Y, pues yo tengo 16. Puedo pedir, puedo pedir carta o puedo plantarme, ¿eh? Ay, es que claro, el croupier es verdad que tiene un 10, ¿eh? Lo acabo de ver ahora. Puede ser que saque un as y a lo mejor llega a 21. Igual, igual, sí. Pero bueno, vinimos a divertirnos, a arriesgarnos, así que... Pues yo me arriesgo. Todo en nada. Todo en nada. Como voy a hacer carta. En mi mano. Venga, aquí me interesa. Me interesa eso porque este es el mensaje de seguridad que nosotros desde playyoutube.es te mandamos para que sepas claramente si directamente apostar o plantarte. Sobre todo de forma responsable porque a lo mejor a partir de 16, 17 puede ser que pierdas o no. Es que no se sabe. No se sabe. Total, totalmente. Venga, vamos a que sí. Porque sí. Vamos, vamos a pedir. Ves, ya me he pasado. Ves, es que lo dije. Ves, has dicho el 10 y ha salido. Venga, vamos a pedir. Vamos a pedir. Venga, tenemos cartas. ¿Qué tal? 14. Otra más. Vamos, otra más. 24. Un. Te has pasado. No pasa nada, no pasa nada. Sobre todo, jugar de forma responsable poco a poco. Y, pues, bueno, no hemos sabido lo que ha salido el croupier. Bueno, no os preocupéis. Vamos a seguir. Aquí aprovecho, Cristina, para decir que es importante que desde aquí, desde playyoutube.es, siempre abogamos para que juegues responsable, ¿vale? Es importante disfrutar, pasarlo, espectacular. Pero tranquilos que tenemos un juego 100% seguro. Siempre respaldados. Sí, exactamente. Nada más ni nada menos que por nuestra función magnífica que es mi guardaespaldas, que siempre está al tanto de todo y diciéndonos como que, a ver, a ver, chatica, vamos a ver, nos controlamos un poco. Exactamente. Pues mira, Artemisa, yo en mi caso me ha salido 19, así que yo me planto, porque el croupier sí que es verdad que tiene un 2, es un número muy bajito y no sabemos qué pasará, pero bueno, es un número bajito, así que yo me planto, producción me planto y, Artemisa, ¿qué tal? Y yo, por favor, señor croupier. Pero no... Pedimos. Exactamente, croupier. Venga, vente. Oye, vente. ¡Hombre! Tú te plantas, ¿eh? Mira, te has plantado. 17. Pero bueno, muy bien, hemos ganado las dos. Muy bien. Bueno, el croupier sí que es verdad que ha llegado a 17 y se tiene que plantar, no puede pedir más. Imaginaros que por lo que sea le sale un as o un dos, hombre, pues no. No puede, no puede. Lo sentimos en el alma y en el corazón. Bueno, de momento llega producción con ese 15 o 5 que se queda en el medio. Cuidado con producción, ¿eh? Sí, bien fuerte. Cuidado que cuando se pone... Sí, fuerte. De momento yo tengo 12. Vamos a pedir carta. A ver qué tal. Me he pasado. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a ver producción que sacáis vosotros, tan listillos que sois. 19. Jo, ¿eh? Bueno, pues quédanos por ahí, plantaros. Venga, ¿qué hacemos? Bueno, déjame explicar a mí que ya he aprendido, ¿eh? Ah, ya sabes, muy bien. Aquí es donde yo tengo la posibilidad, y es que esto me encanta, hay que tener la posibilidad de dividir, ¿verdad? Sí, muy bien. En separarlas. Así que, por favor, producción, vamos a dividir. Muy bien, dividimos porque tiene el mismo valor de cartas. Venga, pido carta, por favor. A ver, a ver, 18. Me planto, me planto, chica. Y la otra mano, tenemos 14. ¿Qué haces? Por si acaso. Bueno, claro, es que el club pierde un 10 solo. 21. Bueno, bueno, bueno. Macho. Se va. Haber ganado a las dos bandas. Cuidado, ¿eh? Por favor. Si es que al final... No, pero ¿sabes lo que pasa, Tenisa? Que esa mano, en principio, tendría que ser mía. Ah, es que en principio... Y eso no se vale. No. No, no, mi vida. Me topo a mí en la parte izquierda y he ganado de chica. Bueno, pues ya sabéis, nos vamos directamente... Nos lo hemos pasado muy bien, pero nos vamos directamente a otro apartado de información. El apartado que es, es que tú nos cuentes cómo nos van a encontrar en redes sociales, mis amores. Ya, nos vemos aquí en PlayHood. Siente la diversión. Y aquí estamos continuando en nuestro casino online, playhoodoo.es, porque tenemos tantos juegos, tantas secciones, más de 1.800 juegos distintos y puedes elegir y escoger el que más te guste. Y cada semana añadimos novedades, nuevos juegos, así que, bueno, no te vas a aburrir para nada. Y si revisas la página web, tenemos un blog, ¿sí? Un blog con diferentes secciones interesantes. Así que, mira, por ejemplo, te puedes encontrar comparativa de diferentes métodos de pago, explicaciones acerca de la nueva regulación de juego en España y cómo también PlayHoodoo cumplimos con el compromiso de un juego transparente y seguro. Y el cuarto, por ejemplo, consejos de cómo ganar con el método PlayHoodoo. Y, por ejemplo, también las comparativas de diferentes juegos como ruleta europea y ruleta americana. ¿Qué te parece? Y mucho más, ¿eh? Porque es que en el blog hay de todo. Así que, fíjate, entra y lee todo lo que tenemos. Y ahora nos vamos a las redes sociales. No sé si nos seguís, pero yo te recomiendo que nos sigáis, porque estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, bueno, en todas partes. Y vamos a repasar un poquito, porque, mira, me comenta, me comenta, producción, que tenemos un comentario de Facebook, de Carlos21, que nos dice ahora mismo que le encanta jugar con nosotros en el programa de PlayHoodoo.es, porque, de verdad, es que, bueno, es que se divierte muchísimo jugando con todas las slots y con nosotros. Así que, a ver, Carlos, primero de todo, muchas gracias por comentarnos, ¿eh? Muchas gracias. Y es normal que al final te diviertas, porque es que todo esto es pura diversión. Y, por cierto, si después del programa, por lo que sea, ya terminamos, no te preocupes, porque estamos abiertos las 24 horas del día, todos los días. Así que, entra en PlayHoodoo.es y verás todos los juegos, todas las secciones y todo lo que tenemos. Y ahora, nos vamos directamente a jugar a una slot muy bonita. Ya verás. Bueno, y aquí seguimos jugando en PlayHoodoo Night. Sienta la diversión absoluta. Y, Cristina, por favor, cuéntame cuál es la siguiente slot que viene en camino, porque, no más un hombre ya, siento que sube la temperatura. Nos vamos directamente a la Burning Hot, porque es bastante parecida a la de tragaperras de un bar, porque es que, mira los símbolos, mira los colores. Bueno, ahora la iremos viendo. De momento ya tenemos aquí la imagen, porque ya veremos, descubriremos muchas cosillas. Tenemos cinco rodillos, tres filas y cinco líneas de pago diferentes. Mira, 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 es que es igual como el tragaperras típico de un bar, como os digo. Me gusta mucho porque creo que todos se van a sentir más familiarizados, teniendo la tragaperras del bar y tal, mucho más familiarizados. Es como, bueno, ya os digo, ya os lo he dicho, pero aquí en la parte de arriba tenemos un bote. Eso quiere decir que tenemos bote dentro de la misma slot, ¿de acuerdo? Después tenemos el wild, que en este caso será el símbolo del trébol, de cuatro hojas, que ya lo iremos viendo, sustituye a todos los símbolos menos el scatter. Y el scatter sí que es verdad que tenemos dos, el dólar y la estrella, que lo iremos viendo también. Venga, vamos rodando. ¡Guau! ¡Qué bueno! Porque nos marca en los laterales que hay cinco líneas de pago en esta slot. ¡Fenomenal, chicas! ¡Fenomenal! Venga, ahí podéis hacer la apuesta mínima, que puede ser en este caso de cinco céntimos. ¡Hala! Creo que es la apuesta más baja que podemos hacer, ¿eh? ¡Ay, pero maravilla absoluta! Así que excusas las justas, por favor. Es que para pasar un buen rato, de verdad, apúntate y regístrate en nuestro casino online play.ruz.es porque tenemos los mejores juegos, las mejores secciones, los mejores slots, todo. Acuérdate, eso sí, de una vez has hecho el registro, deposita el depósito que quieras, la cantidad que quieras. Eso sí, siempre de forma responsable. Y finalmente, pues que verifiquen la cuenta para jugar con nosotros a todos y cada uno de los juegos que tenemos en Play UZU. Mira, tenemos un premio guay. Es que mira, nos ha salido el guay, que es el trébol, que nos ha salido ya varias veces. ¿Y eso qué significa? Mira, nos da la opción de poder doblar. ¿Vale? Esta slot es una característica así muy peculiar. Así que si queremos, podemos doblar y si doblamos, podemos elegir entre un color u otro. ¿De acuerdo? Y si no queremos, pues cogemos las ganancias y seguimos. Me encanta. Otra cosa importantísima que tenemos aquí, que yo creo que es para tranquilidad. Vamos, nuestra principalmente, pero sobre todo de ti, para que tú te sientas cómodo. Nuestros cuatro pilares fundamentales, que son transparencia, sencillez, juego seguro y sobre todo, lo que más nos gusta, por favor, diversión. Diversión, ¿cómo no? Bueno, pues seguimos jugando, ya sabéis, aquí tenéis toda la información y demás. En cada slot también tenéis un apartado de información, así que si queréis saber los puntos clave de cada símbolo, porque es que hay tantos símbolos, también hay el símbolo 7, que es el rojo. Mira, ahí tenemos otro premio con esos limoncitos. Oye, qué rico. Limoncitos, limoncitos. Hay dicho muy espectacular que dice, si del cielo te caen limones, haz limonada. Ah, sí. Apúntalo ahí, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues como os decía, aquí tenemos la opción, como nos ha salido una línea ganadora, hemos entrado directamente en el dólar, ¿vale? Rojo o negro, rojo. Rojo. Venga, rojo. Pues ha salido negro. No pasa nada. Venga, volvemos. Volvemos otra vez al juego principal, así que sin problema vamos jugando, vamos divirtiéndonos. Y acuérdate, mira, nos ha salido una vez el scatter, el dólar, que es el dólar y las estrellas. Son dos en este slot. Yo no he visto el dólar la primera vez, ¿eh? No lo he visto aún. Ahí, ahí, en el rodillo 3 nos ha salido el dólar, el símbolo, el símbolo del dólar. Ok, ok. La campana del lado. Ah, con razón, yo perdida, chicas, que ya... Ya estaban dos tantas vueltas. Mira, ahí nos ha salido un montón de tréboles, o sea, un montón de colores verdes y además son el wild y hemos conseguido distintas líneas de pago. Bueno, es que, de verdad, nos llevamos todo eso. ¿Cobramos o qué? Sí, sí, nos llevamos todo eso. Pero nos cobramos, venga, venga. Claro, porque ya veis, es que eso va siguiendo, va siguiendo, pero eso sí, recordad, siempre de forma responsable, ¿eh? Bueno, acuérdate que también tenemos el bote, así que a ver si hay la posibilidad de entrar en ese bote, ya se verá, ya se verá, porque dentro de esta slot sí que es verdad que hay un minijuego, ¿vale? Que es dentro de la slot, que es el Jackpot Cars, así que ya veremos. Que tenemos así más posibilidades de ganar, ¿eh? Sí, y sale de forma aleatoria, ¿eh? Vamos a ver, la opción de doblar, así la veis más detalladamente, rojo o negro. Negro, vamos con negro a ver qué pasa. Negro, ahora vas a ir al revés, negro, venga. ¡Ah, mira! Muy bien, has ganado. Vale, hombre, por favor. Bueno, ahí podemos hacer una cosa, o bien nos llevamos lo que hemos ganado o seguimos jugando en rojo o negro, ¿eh? Pero como ya sabéis, hemos jugado ya una primera vez doblando y de momento lo recogemos, así que actuamos de forma responsable y seguimos rodando. Vamos a seguir, mira las campanas. Qué baja las campanas, me encantan mucho los tréboles. ¿Sabes que siempre has dicho que históricamente los tréboles de cuatro ojas es como suerte? Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que siempre que escribo mensajes a mis amigos o a mis amigas y tal, siempre pongo el símbolo del trébol, no sé por qué. Ah, mira, qué curioso. No sé, es una cosa muy rara, pero siempre mando buenas vibras a todo el mundo. Bueno, es importante ya que decimos esto, que si tú quieres divertirte y tener la suerte más maravillosa que solo playduzoo.es te puede brindar, pues chica, regístrate ya. Tres simples y sencillos pasos. Es que no sé qué estás esperando, corazón. Es que es muy, muy sencillo y además es rápido, porque es que entras directamente en la página web de playduzoo.es, verás un botoncito de únete ahora, le das y bueno, rellenas todos los formularios con los mismos datos que el DNI y ya tendrás tu cuenta creada. Acuérdate del depósito. Y una vez tengas el depósito, ya verificas la cuenta para tener la experiencia completa. ¿Cómo no? Porque es que tenemos muchas funciones, ¿eh? Como por ejemplo la de Hot or Call. Bueno, un montón de funciones. Mira, otra línea. Muy bien, ahí seguimos. ¿Ves? Mira, mira, si va acumulando. Mira cómo sube. Las naranjas, claro que sí, las naranjitas con un zupito de naranja. No tenemos el zumo de naranja aquí, pero bueno, de momento. Es verdad que han salido las naranjitas. Ya que hacéramos un zumico de naranja ahí, ¿eh? No cae mal. Bueno, pues hasta aquí el salón, de verdad. Qué risas contigo, ¿eh, Artemisa? Y ahora sí que sí, nos vamos a otra slot. ¿Qué te parece? Bueno, pues nos vamos a otra slot, Cristina. Y no me queda nada más que decir que, por favor, quedarse ahí pendientes, que nos vamos a divertirnos muchísimo más. Todo donde aquí, en Play It Tonight, siente la diversión. Y aquí estamos para seguir jugando la última slot de la noche. En este caso, por eso, bueno, es una maravilla, ya la veréis, una slot con unos colores. Bueno, Artemisa, cuéntanos un poquito más. Pero vamos, colores espectaculares. Y así es, nos vamos a entrar a un país por excelencia por sus fiestas, claro. Bueno, una de las más importantes es, nada más y nada menos, que el Día de los Muertos. Estoy hablando, efectivamente, de México. México, lindy, querido. ¿Cómo me gusta México? A mí también. ¿Conoces tú México? Sí, 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 sí. Bueno, lo conozco, pero no de ir, sino lo conozco por fotos. Bueno, algún día nos vamos a echar un viaje a México y ya está. Pero cuéntame, ¿cómo se llama esta slot? Esta slot se llama esqueleto explosivo. ¿Cómo no? Así que, bueno, dos, porque es verdad que hay distintos esqueletos explosivos, pero en este caso es el dos, el dos, los dos que estamos aquí ahora mismo. Vamos a ver, porque tenemos directamente cinco rodillos. Bueno, en este caso no son bien, bien, bien rodillos, pero bueno, sí, cinco rodillos, tres filas y directamente 99 líneas de pago distintas. Fíjate en qué son... Bueno, es que los sonidos, los colores... Es que me muero, me muero, pero me caigo muerta ya, Cristina. No puedo imaginar, mira lo alucinante que son las imágenes. Es que es maravilloso, de verdad. Mira, yo te voy a decir, el símbolo de la calavera de la mujer con esos pendientes tan bonitos es el símbolo de más valor. Mira la hortelista. Sí, se parece a ti, es verdad. Es verdad, se parece a ti. Mira, y después aquí tenemos, debajo de la slot, tenemos unos multiplicadores que pueden ir llegando hasta 32, ¿de acuerdo? Vamos subiendo cada vez que tenemos una combinación ganadora. Una vez ya, pues lleguemos a... Bueno, vamos subiendo hasta por 32, pero después ya posiblemente pasamos otros niveles. Vamos, pero qué maravilla, Cris. Así que venga, vamos a ver, vamos a seguir jugando. De momento tenemos, como os digo, la calavera que también tiene la de la mujer, la amarilla, ¿vale? Que tiene muchos premios, mucho valor. El wild, que es directamente la calavera con robótica, exactamente. Mira, ahí tenemos, ahí tenemos el... Mira, ese que acaba de explotar era el wild, ¿de acuerdo? Y después también tenemos otra calavera que sale directamente con una llave en la cabeza, que es el scatter, ¿vale? Así que si nos sale... Es como robótica. Exactamente. Y si nos sale varias veces, nos accedemos directamente a las tiradas gratis. Así que mira, fíjate, porque nos estamos perdiendo todo. Mira, vamos a ver, vamos a verlo. Eso es, venga. Ahí, ahí tenemos el scatter, que está en el rodillo 3. Fíjate, porque además tiene los símbolos que se le ven brillantes en los ojos. Sí, sí, sí. Y se van cayendo para adelante, pero tranquilos que vuelven otra vez, vuelven otra vez. Y explotan, van explotando y van cantando. Fíjate, porque vamos subiendo los multiplicadores que te decía Artemisa. ¿Qué te parece? Estamos subiendo. Pero es que estoy encantadísima, ¿eh? Principalmente, ya te digo yo, que lo que más me enamora de Entroda es toda la parte visual, la parte del sonido. Es, vamos, es que me transporto directamente. Fundamentalmente, en estos momentos me siento en México lindo y querido. Exactamente, es que está tan bien trabajada, mira, con las velas, con sus guitarritas, con sus atuendos, con sus colores. Ah, y otra cosa importante, tienen también juegos artificiales, que de verdad que parece que se estén lanzando en ese momento. Madre mía, completamente una fiesta, como lo que estamos viviendo ahora mismo aquí en Play With You Nights. Y si tú también quieres divertirte como nosotros, por favor, registraros ya. Ya, es el momento de que vayas a registraros en tres simples y sencillos pasos. Y mira cómo explotan. Es que además, cada vez que explota la cara, empiezan a cantar. Y tú oyes el sonido. Sí, 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 es que es fabuloso. Es que es increíble. Aquí porque no podemos ponerlo de pie, porque estaríamos... Estaríamos bailando las dos. Bueno, ahí otra vez ha seguido explotando, más líneas ganadoras. Ha subido a multiplicador por dos. Como hemos conseguido otra línea ganadora, subimos ya otro multiplicador. Y de momento, pues como no hemos conseguido más, pues volvemos otra vez para atrás. Pero bueno, no pasa nada, porque seguimos jugando. Esto es diversión. De hecho, una de las cosas más importantes que me gusta y que más disfruto de jugar en Play With You es que no pasa nada. Que si no ganamos a la primera, que si no, pues lo conseguiremos a la segunda, a la tercera. Aquí lo importante es que disfrutemos, lo pasemos bien, que estemos tranquilos. Que si nos descuidamos, que si estamos ahí, no te preocupes, que tenemos también mi guardaespaldas, que esta va a estar súper pendiente de nosotros. Así que acuérdate de registrarte si quieres jugar con nosotros. Y sobre todo, sobre todo, acuérdate de que si quieres, puedes coger el teléfono y descargarte nuestra aplicación, que la tenemos disponible. Ah, y otra cosa, síguenos también en Facebook e Instagram, que estamos ahí. Coméntanos si quieres. Venga, venga. Mira, mira cómo está encantado. ¡Hola, hola! Pero si has rotado un montón de caras de los rodillos. ¡Hola! ¡Más! ¡Hola, menudo premio! Mira, nos hemos despistado. Hemos tirado para allá y ya nos hemos despistado. Pero mirad cómo suma. ¡Guau! ¡Guau! Lo que hemos conseguido. ¡México! ¡Lindo! Un saludo. Aprovechamos para saludar a toda la gente de México que nos está viendo también. Si no está un momento, ustedes también, por favor, registranos. Si tienen la posibilidad. Yo tengo que decirte una cosa. Yo tengo amigos en México, ¿eh? Amigas. Así que a lo mejor me están viendo. Por favor, así que también... Un besito muy grande, exactamente. Para todos, para todos y todas los que nos estáis viendo. Bueno, vamos a seguir jugando. Esas calaveras tan graciosas y tan bonitas que algunas llevan hasta bigotito. Mira, el bigote es largo, ¿eh? ¡Largo! Y algunos llevan la cara rosada, la otra naranja. ¿Cuál te gusta más? ¡Ay! Y otra lleva una rosa aquí. Sí, me parece. Es un poco también. Es que producción me está diciendo que hay uno que no lleva dientes. Y es verdad. Es que estoy viendo que es verdad porque no me había fijado. Veo tantas cabezas que van tirando. Chicas, ¿qué puede pasar? Lo que sea, es un calaveras. Vamos, antes. Están preciosas, son calaveras, por favor. ¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre me fijo más en los ojos, en los dientes y no me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Oye, pues no pasa nada, no te preocupes. Bienvenido seas también en las ROT. ¿Cómo no? Qué divertido. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir porque, bueno, esto es pura diversión dentro de esta Esqueleto Explosión 2 que ya sabéis, podéis jugar con nosotros. Somos un casino 100% transparente y no hay retiradas, o sea, tenemos retiradas rápidas y no hay retirada mínima, ¿de acuerdo? Así que, bueno, seguimos, seguimos. Ay, 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 mira, mira otro. ¿No lo podemos seguir? Mira, mira otro. Ay, me encantan todos los dientes. No, no, es que cuando he visto que abrían la boca digo, ya está, explotan todas las cabezas. Sí, tal cual, literal. Bueno. Mira, 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 mira. Anda, muy bien. Bueno, pues nada. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros en este programa. Es que qué maravilla de slot. Y nos vamos, ¿nos vamos directamente? Bueno, Cristina, yo quiero que nos vayamos a un punto súper importante y que tú nos cuentes un poco más amplio cómo podemos hacer todos para registrarnos y seguir disfrutando toda esta maravilla que nos ofrece Playduzú Night. Y aquí estoy de nuevo en nuestro casino online playduzú.es, ¿cómo no? Porque voy a mostraros cómo registraros porque es muy fácil y vais a poder disfrutar de toda la sección de juegos, slots, blackjacks, ruletas, bueno, todo lo que tenemos disponible. Así que lo primero que tienes que hacer es registrarte para entrar dentro del mundo UZU. Así que aprovecha, regístrate, coge directamente el dispositivo que tengas, teléfono, tablet, ordenador, lo que tengas cercano, con conexión a internet, eso sí. Y si te apetece, también puedes hacer el registro con el QR que aparece en pantalla. Lo escaneas y directamente te redirige al link de descarga, ¿de acuerdo? Al link de registro. Una vez entramos en la página web, nos vemos pues ahora mismo un botoncito que pone únete ahora, le damos a ese botón amarillo y vamos siguiendo unos pasos. Ya veréis que es muy rápido, muy rápido y muy fácil. El primer paso, número del DNI, botón verde de continuar, en el siguiente paso el nombre completo, primer apellido, segundo apellido y fecha de nacimiento. Todo esto es muy importante que sea igual como sale en el DNI. Botón verde de continuar, nos vamos al siguiente paso que es directamente la dirección, el código postal, la ciudad y la provincia. Y botón verde de continuar y el último paso, el correo electrónico y el teléfono de contacto. Y bueno, ya lo veis, aceptar los términos y condiciones y sobre todo también importante, sois mayores de 18 años y algo que me dejo, me dejo algo, sí, sí, que tenéis que crear vuestro nombre de usuario y contraseña, mi mejor parte, ¿eh? Bueno, botón verde de jugar y directamente ya estaréis dentro, dentro del mundo UZU para poder jugar. Lo primero que tenéis que hacer después de haber hecho el registro es tu primer depósito porque tenemos distintos métodos de pago como por ejemplo Visa, Paypal, Mastercard, bueno, un montón. Así que escoge el que más te guste, añades tus datos del método de pago y también la cantidad que quieras depositar y ya podrás empezar a jugar que es que tenemos muchos juegos, ya lo he dicho, más de 1.800, ¿eh? ¿Y qué tenéis que hacer después de haber hecho el primer depósito? Pues verificar la cuenta, ¿cómo lo podéis hacer? Añadiendo vuestro documento de identidad, es que es muy fácil, una vez añadáis vuestro documento de identidad ya tendréis la experiencia completa del mundo UZU, es que os lo decía, es que es muy fácil todo lo que explicamos aquí, ¿eh? Y ahora, y ahora, ahora sí, ha llegado el momento de una ruleta, bueno, os va a encantar, ya me gustan a mí las ruletas pero es que esta es la que más me gusta, así que adelante la ruleta XL. Bueno, seguimos aquí disfrutando una noche fantabulosa, que es mi palabra, ¿eh? Una mezcla entre fantasía y faunosa. Y ahora, siempre dejamos para lo último lo mejor, Cristina, por favor, cuéntanos con qué continuamos. Nos vamos directamente a jugar a la ruleta XL, es una ruleta pues parecida en cuanto a las apuestas y a los números, a las ruletas convencionales, pero en este caso tiene varias peculiaridades. Por ejemplo, tenemos diferentes números de la suerte, también tenemos multiplicadores y como no, distintos modos que también vamos a poder seleccionar diferentemente. Tenemos el modo S, el modo XL en el cual el modo S sí que es verdad que no tenemos números de la suerte, el modo XL tenemos entre 1 y 5 números, pueden salir, el XXL pueden salir entre 2 y 8 números y el XXL puede salir entre 3 y 11 números de la suerte. Bueno, 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 cuidado. Pero mira, vamos a verlo porque lo tenemos ahí en pantalla, salen directamente los números y sus multiplicadores respectivamente. Importante, es una ruleta en vivo, en tiempo real, nos acompaña una croupier, en este caso una fantástica mujer, aquí la tenemos y podemos empezar pues por ejemplo con 20 céntimos que es la apuesta mínima, ¿qué te parece? Me parece fenomenal, fantástico. Importante chicos, en Playduzú siempre nos preocupamos y abogamos siempre porque juegamos con responsabilidad. Aquí lo importante es que disfrutes, que la pases genial, que desconectes de todo lo que has hecho en tu día, vamos, aquí queremos es que tú disfrutes y pases bien, con responsabilidad, pero chica, es que nada como Playduzú.es, te lo digo yo. Exactamente, y producción ya se ha lanzado, se ha lanzado y ha puesto ya varias apuestas en el tapete, ha puesto también a rojos, a impares, primera docena y segunda columna, muy bien. Poco mezclado, ¿no? Vamos a ver, apuestas de 20 céntimos en este caso, que es la mínima, como os decía, así que vamos a ver qué sale, tenemos la croupier ahí que va cogiendo el micrófono y lo va diciendo, eso está muy bien, así que a ver, tenemos varios números que van saliendo de la suerte, el 15, el 30, el 5 y el 38, 38, no, perdón, 36, 38, a ver producción, 36. Vamos, vamos, venga, 36. A ver, Cristina, normal, en un vivo todo puede pasar, es que estamos en el último juego y ya vamos un poco rodados dando vueltas en la ruleta. Bueno, pues ahí vemos, ha salido el número 4, que es el negro, así que vamos a jugar directamente a hacer un pleno, venga, un pleno, me gustaría cogerlo, a ver, hoy quiero jugar con el 32, venga, 32, y yo el número 20, y el 4, y el 7, que también es mi compañera, pues, venga, el 9, ¿cuántos hemos dicho? No sé cuántos, pero bueno, sobre todo de forma responsable, poco a poco, y negros también, mira, muy bien, cerramos mesa y vamos a ver qué pasa, porque ya sabéis, tenemos también, bueno, como os digo, es que hay los números de la suerte que nos sale el 7, anda, y el 7 no lo he dicho yo, el 7 lo he dicho yo, sí, el 7 lo he dicho yo, y el 4 lo ha dicho mi compañera Paula, bueno, nuestra compañera Paula, ¿tú qué número has dicho? yo dije, el 9, el 30 y algo, chica, ya ni me acuerdo, no te preocupes, no te preocupes, pero hemos ganado ya algo, el 9, el 9, el 9 que lo he dicho, muy bien, aplaudamos, tenemos pleno, tenemos pleno, el 9, mira, si es que nos pone hasta la cantidad que ganamos, muy bien, muy bien, pues vamos a seguir, el tapete abierto, podemos hacer los plenos, por ejemplo, Artemisa, dime plenos, 26, voy a decirlo, 26, 10, producción, pon dos más, venga, no sé, 10 me gusta, 2 y 0, venga, el 0 es interesante, importante Cris, que antes de que continuemos, recordemos los cuatro pilares fundamentales que tenemos aquí en nuestro programa, sencillez, transparencia, juego seguro, y sobre todo, diversión, muchísima diversión, mucha diversión, así que aquí seguimos divirtiéndonos en esta fantástica ruleta, ha salido el 9 y el 22, los dos por 200, a ver qué pasa, cada uno, uno rojo y el otro es negro, a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque esa bola va dando vueltas, hay, por cierto, también tenemos los números calientes y los números fríos, eso ya dependiendo de cada uno, ya los iremos viendo, un pleno, oye, pues el día le he dicho yo, sí, 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 le he dicho, venga, que también has ganado, ay, que maravilla, muy bien, oye, pues fenomenal, bueno, vamos a seguir, porque podemos, como os decía, coger los números calientes o los números fríos, vamos a coger los números calientes, calentito, calentito, está esta ruleta, a ver, tenemos el 4, el 9, el 10, y el 30, muy bien, fenomenal, esos son los últimos números que han salido, no sé, a lo mejor puede ser que salgan, o a lo mejor no, claro, porque todo puede variar, todo puede variar, los que estaban calientes pueden pasar a ser fríos y viceversa, tienen que estar muy pendientes ahí, a ver, tenemos 4 números de la suerte, así que ha salido el 2, el 13, el 17, y el 26, a ver qué pasa, bueno, por ciento, por ciento, no sé cuánto será el multiplicador, perdón, producción, has dicho por ciento 2, muy bien, por ciento, venga, muy bien, pues vamos a ver, por 100 cada uno de ellos, ha salido el 18, rojo, par, segunda, docena, tercera columna, muy bien, fenomenal, pues bueno, podéis seguir, porque de verdad, ya el tapete lo podéis ver. Aquí yo quiero decir una parte importantísima, Cristina, que es que tú, más que nadie sabes que aquí, en playoutube.es, somos un casino transparente, nos preocupamos siempre por ti, nuestra principal preocupación es que tú estés bien, que estés cómodo, que la pases fenomenal, que disfrutes sobre todo, con responsabilidad, por cierto, para eso tenemos nuestra función especial llamada mi guardaespaldas, que nos ayuda mogollón, porque a mí me pasa, a veces me alegro y me voy arriba y no me doy cuenta y mi guardaespaldas me dice, a ver, a ver Reina, por favor, para un poco, para un poco, date el, date un poco el aire y ahora sí continuamos, me encanta, yo creo que este es un punto súper diferenciador que tenemos nosotros como casino, exactamente, y otra cosa que también tenemos diferente es que si, por lo que sea, tienes cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos un apartado de atención al cliente, así que cualquier cosita, nosotros te ayudaremos, como siempre, ya lo sabes, todo el tiempo, estamos 24 horas del día, los 7 días de la semana, retiradas rápidas y sobre todo, sin retirada mínima, madre mía, pero es que todo son facilidades, Cristina, vamos a hacer otra puesta, se hace el tapete, venga, primera docena, en negros, segunda columna y hacemos un cuadro y hacemos un cuadro de 14-18, una transversal, 19-21 y ceisena, 25-30 y caballo, 3-6 y 7-8, pleno al 15 tal vez, madre mía, no ha llegado, si tiene 8, llegado, madre mía, es que a veces voy tan lenta, chica, que es que entero, cuando quiero, te lo meto el toquete, bueno, por eso es importantísimo, porque, que sepáis que yo también estoy aquí como vosotros, aprendiendo y disfrutando, yo vine aquí a pasármelo en grande, pues sí, venga, último número y ya, pues nos tendremos que despedir, de momento vamos a ver, vamos a ver poco a poco, a ver, número 17, bueno, 17, que hemos, bueno, hemos ganado con el cuadro, es verdad, y con el negro y la segunda columna, madre mía, qué bien, qué bien, qué manera de terminar el programa, bueno, yo tengo que deciros una cosa, yo me quedaría aquí, sí, sí, la verdad es que me quedaría aquí, porque es que me lo paso muy bien con Artemisa, pero Artemisa, Artemisa, ¿qué estás haciendo? Perdona, perdona, chica, Dios mío, perdona, es que a veces me enredo tanto, es que esto, te lo juro, que no lo puedo creer, es que estoy mirando las fotos que me tomé en Las Vegas, chica, que algún día tenemos que ir juntas, te lo digo yo, fantasía absoluta, chicos, hombre, no nos quedamos que despedirnos esta noche en un capítulo más impresionante de nuestro programa en playoutube.es, siente la diversión. Siente la diversión, Play Usu.